Muy buenos días a todas las autoridades, nos acompañan en esta oportunidad aquí en el local de la Gerencia y Desarrollo Social. Hoy tenemos un programa pequeño pero significativo para la entrega de la ambulancia al hospital 2-1 del Diógna, que aquí tenemos al frente, y que seguramente ya se utilizará en el transporte de los que necesitan, pacientes que necesitan ya sea trasladarse de un lugar a otro dentro de la ciudad o fuera de ella, en la región San Martín. Ok, quiero invitar por favor que nos acompañen en la mesa de honor al señor alcalde de la Administración de Rioja, hermano de Pérez Estrello. De igual manera, la directora de la Secretaría de Salud, Lesslie de Valles Quinteros, bienvenida directora. Asimismo, queremos invitar a la directora de la Red de Salud, la licenciada Eno Ato'o Espeso. Así como también a la directora del Hospital 2-1 Ríos, recientemente nombrada, Juanita Borgara Treño. Y al gerente del Torreño Social, el licenciado Herminio Vázquez. Bien, conformada esta mesa de honor, hoy tenemos este programa en el cual se hará entrega de esta ambulancia, como dije al principio, y que es un avance más para el desarrollo de nuestra ciudad, principalmente en el tema de salud, que hoy muchísima falta nos hace para poder hacer frente a esta pandemia que vivimos hasta la actualidad. Queremos agradecer a todos ustedes por su presencia, a la gente municipal, a los trabajadores también en el sector de salud, a los medios de comunicación, mayoristas que llevarán la noticia a nivel local, regional, nacional y también internacional por medio de las redes sociales. Esto, entonces, será o repercutirá en diferentes lugares del mundo, donde hay paisanos, riojanos, que ven o quieren estar atentos también al cambio y al desarrollo que hay en la ciudad. Y qué mejor que hacerlo por medio de esta transmisión, algunos en vivo, de lo que refiere a la entrega de la ambulancia, una ambulancia nueva que tiene todos o todas las condiciones que requieren para entrar a los pacientes dentro y fuera de la ciudad. Bien, quiero invitar en primera instancia, entonces, al gerente de desarrollo social, el licenciado Emilio Vázquez, para las palabras de bienvenida a esta entrega de la ambulancia, a Dios mío, a Dios mío, a Dios mío. Muy buenos días a cada uno de ustedes, quiero, en realidad, dar la bienvenida a nuestra directora regional de salud, a nuestra directora regional de salud, de la red de salud de Rioja, a nuestra directora de los que están, por supuesto, a resaltar la presencia también de la típica y de que este acto se haga realidad. Señor alcalde provincial de Rioja, un fuerte abrazo para todos, que sean en el centro de salud. Doy la bienvenida también aquí a los ambientes de la Ciencia y Desarrollo Social, a los profesionales de salud, a las personas que nos están visitando, resaltar la presencia también de los pacientes municipales y, por supuesto, de los medios de comunicación, quienes harán eco a que esta actividad o esta entrega oficial de este vehículo, en realidad, pues, logre su objetivo principal. Es meritorio en esta oportunidad también manifestar a través de los medios de que hemos tenido un tiempo, si bien es cierto, si a eso hubo una entrega simbólica de este vehículo, sin embargo, todavía no teníamos la documentación necesaria para que este vehículo pueda transitar a nivel de toda nuestra provincia de Rioja y en cualquier parte de nuestra región, en tanto que no hubo todavía el acuerdo de consejo y es cierto que los rectores no estuvieron de acuerdo para que se entregue sin esta documentación. Lamentablemente, por cuestiones de pandemia, las oficinas regionales y otras han estado de alguna manera, paz, sus actividades no han estado al 100%, razón por la cual no se ha podido avanzar en este cambio. Sin embargo, puedo dar fe de la preocupación del señor alcalde y del señor gerente municipal que a cada instante, todos los días nos decían que tenga que avanzar, tiene que avanzar porque las enfermedades no esperan, porque los pacientes no esperan, decía el señor alcalde. En ese sentido, hoy podemos manifestar que tenemos el 100% de la documentación lista, ya tenemos con la placa, ya tenemos el seguro correspondiente y ya se aprobó en sesión de consejo, la donación de este importante vehículo que estará a servicio de toda la población riojana y el día de hoy, el señor alcalde, como máximo representante y como la norma lo establece, quien personifica a todos los riojanos, estará haciendo la donación oficial y firma del acá correspondiente para que, reitero, este vehículo esté a disposición de toda la población de Río. En ese sentido, señoras y señores, quiero agradecer la presencia, por supuesto, de nuestras tres directoras, en tanto de que su presencia da mayor realce a este gran evento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias señor alcalde por tener esa disposición y esa ímpetu de poner a servicio esta cantidad de recursos que en realidad, pues, se hubiesen quizás destinado a otra cosa, quizás a una obra o a una obra de infraestructura, pero ha visto por conveniente que el desarrollo social de un pueblo es también la salud. Y ha tomado usted la decisión justamente con sus creadores y el equipo técnico para que tengamos hoy esta camioneta, esta ambulancia totalmente equipada, reitero, al servicio de la fuerza. Muchísimas gracias y felicitaciones enormes. Bien, muchísimas gracias al gerente del gobierno social, el licenciado Luis Luis Vázquez. Realmente, todo agarce y todo desarrollo para la comunidad es también el bienestar de toda la población. Por lo tanto, como decía al principio, si hoy estamos viviendo este tiempo, en salud un poco, de repente, inestables, qué mejor que tenerlo ya a disposición del hospital para su utilización correspondiente en todo lo que respecta al tratado de los pacientes. Bien, quiero invitar a continuación a la directora del hospital 2-1 Rioja, Juanita Bernardo Peña, para su salud también y participación en este evento. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. 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 Quiero invitar también en esta oportunidad a la licenciada Elba Torres Peso para sus palabras como representante y directora de la red de salud en nuestra ciudad. Un aplauso para vosotros. Gracias. Gracias por dar la vida, la salud y que tenemos reunidos en día de hoy un día muy importante. Gracias. 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 Muchísimas gracias a la licenciada Elba Torres, directora de la Red de Salud de Río. Ok, quiero invitar también que nos acompañe en esta oportunidad la directora regional de salud. Aquella que tiene también la misión de estar de un lugar a otro. Ha estado en diferentes actividades y le hemos esperado con la intención de que participe y también el periodismo y la población que observará estos videos. Se dé cuenta que la dirección regional de salud está presente en las actividades que realiza las diferentes provincias o distritos de la región. La directora regional de salud Lesslie Ceballos Quinteros dará también su salud y el aplauso correspondiente. Buenas tardes, señor Armando Rojas, alcalde de la Secretaría Provincial de Río Rojas, al gerente de desarrollo social de la Secretaría Provincial de Río Rojas, a la directora digital 2.1 de Río Salud Rojas, a la doctora Juanita Vergara, a la licenciada Ayla Torres, directora de la red Salud Rioja, a todos ustedes que están en este importante evento. Esencialmente, la pandemia ha demostrado que la salud es uno de los sectores importantes que tenemos que tener en toda provincia, distrito, provincia, región y país. Realmente, la pandemia ha sido pescado poner en descape la situación en la cual se encuentra la inversión en los servicios de salud. Y en cuanto a los servicios de salud, no solamente en los centros, puestos de salud, hospitales, en el sufrimiento y en recursos humanos, sino también en los vehículos que nos permitan justamente atender las emergencias, las emergencias, las emergencias, las residencias, como son las ambulancias y las camionetas y motocicletas que también se utilizan en la región. Nuestro movimiento regional ha hecho una inversión en estos dos últimos años para enfrentar la pandemia de 374 millones de soles, que también se ha sido reflejada por una inversión en el hospital de Río Salud. Hemos puesto el año pasado, el año pasado, a finales, en operación a este nuevo hospital, a esta nueva infraestructura. Fue un esfuerzo importante, muchos aspectos legales de por medio, pero finalmente se pudo lograr. Y hasta ahora estamos haciendo conjuntos para poder contratar por el personal especializado que realmente se requiere. Hicimos una inversión adicional en tener una planta de oxígeno, y gracias a esta inversión hemos podido atender a la población de toda la provincia de Río Salud, e inclusive en su momento a la provincia de Moyo Bamba y otras cuando se ha retenido. En las situaciones que se hacen, que lo hemos hecho como gobierno regional, realmente nos satisfacen, porque se ha reflejado en salvar vidas, en poder hacer que la población llegue a un hospital y poder recibir la atención que corresponde. Pero evidentemente, por muchos millones que hemos invertido como gobierno regional, aún falta mucho más. La derecha, los estudios de equipamiento y otros es todavía grande para toda la provincia, pero nos satisface encontrar aliados en esa enorme tarea, porque no podemos estar solos. Y afortunadamente en Río Salud, yo puedo decir que nuestro alcalde es un alcalde que siempre está trabajando con el sector, y directamente con la licenciada Eva Torres, para poder entender muchas, 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 muchas propuestas y el trabajo conjunto con la población. Mucho más en esta pandemia, liderando, uno de los alcaldes que lidera mucho la lucha contra la COVID-19 nuevo, y también el proceso de vacunación. Alcalde de parte de todo el sector salud y de la población trabajadora y la población de Rioja, una necesidad especial, con esta decisión importante de necesitar recursos para acabar con la ambulancia. Definitivamente es un activo importantísimo para nosotros, tan necesario, como lo ha señalado la licenciada Eva, en las necesidades de salud, por los accidentes, de referencias, cercanos, que tenemos que llegar a los hospitales y realmente eso es necesario. Felicitarle a usted por ese esfuerzo, por esa decisión, siempre hay una decisión de poder invertir en características, que también la población le demanda, que lo destina unos recursos para esta ambulancia, y lo más importante es seguir con la documentación, que era algo que faltaba, y ya podemos tener con la documentación firme, que ahí está, podemos utilizarla para la atención efectiva de los pacientes que necesitamos. De mismo modo, también los locales y hospitales también nos apoyan en esta enorme tarea, que es poder brindar salud a la población. Así que yo, a nombre de nuestro gobernador regional, quiero reiterar el agradecimiento de todo el sector salud, alcalde, por este enorme gesto de donación de esta ambulancia para nuestro hospital de Rioja, que seguramente va a ser muy provechoso para toda la población. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, hemos escuchado entonces a la directora regional de salud, B.C. Barrios Quinteros. Hoy quiero invitar a este podio al señor alcalde de la provincia de Rioja, hermano Rodríguez Tello, para hacer entrega de la ambulancia, en primera instancia también, de repente informarles sobre este tema, que en algunos medios de comunicación, pues han estado insistiendo también que se haga entrega, porque estaba aquí estacionada la ambulancia, sin servir todavía al pueblo. Pero como dijo la doctora o la directora regional de salud, esto es un proceso, ¿no? Lamentablemente, pues, la escorte del Estado no es comprar y entregar. Hay que hacer una documentación respectiva, y el ingeniero o el licenciado Emilio, gerente de la Secretaría Social, hay que saber de que ha habido, pues, una paralización de las oficinas, ¿no?, donde se tenían que realizar ciertos trámites, y eso ha dificultado, por el tema de la pandemia, la entrega de esta ambulancia. Pero hoy se ha llegado un momento feliz, en este 2022, en el mes de febrero, el mes de la amistad y del amor, hoy compartimos con la población esta ambulancia, que también fue una parte del bienestar y de la buena convivencia entre todos. Quiero invitar entonces a la señora alcalde para su respectiva presentación, con el aplauso respectivo. Muy buenas tardes a la señora alcalde para su respectiva presentación, y que también agradecer a Dios por nos dar un día más de vida, y a todos juntos, para hacer un acto de entrega, de la camineta muy esperada, ¿no?, y para hacer un día más de vida. A todos, a todos los trabajadores del sector salud y de la comunidad comunitaria del joven. este proyecto se ha venido ajustando ya desde un proyecto participativo desde muchos años atrás en esta gestión en el año 19-2012 hemos tenido la decisión política no solamente la calle sino contra los gerentes contra los rendidores de hacer la decisión de estambularse muy comentada muy hablada que muchas veces no entendemos de una sensación pública pensamos que llegar a un a un espacio político se debe tomar la decisión como nos habló creo que eso debemos cambiar esa mentalidad debemos cambiar esa ideología que no hay muchos rendimientos en muchos pasos que debemos ir encontramos a razón de perfil un presupuesto de 150 mil soles ustedes saben muy bien que hemos tenido que seguir adicionándome el presupuesto en el 2019 en el 2019 tuvimos un cumplimiento de ventas donde nos dieron un buen incentivo y en parte de eso le sumamos a lo que ya era por el presupuesto participativo en el 2020 también unas modificatorias hicimos hemos ampliado el presupuesto pero las cosas con la pandemia estuvieron subiendo mal las cosas se duplicaron y se duplicaron los los productos y muchas veces hay funcionarios que no quieren asumir la responsabilidad una responsabilidad que muchas veces nosotros como estamos en el cargo debemos asumir activos y vacíos se logró ya comprar esta ambulancia pero muchas veces el comiado lo mencionaron el gerente del desarrollo social los trámites administrativos son más engorrosos servicios públicos cerraron por mucho tiempo sus oficinas y no nos pudieron dar la placa de arrodaje que muchas veces los vecinos también objetaron ese ir para no hacer entregas pero gracias a Dios ya tenemos la placa de arrodaje tenemos el corazón de los consejos ya para hacer entregas definitivamente al sector salud y esperamos al sector salud a través de sus choferes que van a tener a cargo de los consejos les sepa cuidar les sepa mantener a este vehículo no muchas veces decimos no es nuestro dinero pero sí es el dinero de cada uno que pagaron sus impuestos de una o de otra manera debemos cuidar las cosas mejor que de nosotros como dicen porque no solamente hay que pensar para un solo día o un año hay que pensar a futuro creo que esta gestión nunca ha estado de lado por la educación y también del lado del sector salud con la señora herva venimos conversando para ver cómo se mitigan estos casos del COVID en las reuniones de de proceso de tomado COVID regional con la doctora les y también debimos coordinar de qué manera podemos mitigar estos problemas como siempre dijo la doctora les rioja es el ejemplo que está dando muchas cosas en contra del COVID pero muchas veces la población en general no lo ve de esa manera uno mismo como persona natural debemos ser consecuentes de lo que nos puede acarrear en un sitio donde hay mucha carga viral hay mucha participación de la población y muchos todavía no queremos entender por qué es el principio de una vacuna por qué es el principio del distanciamiento que la que primero nos echa la culpa es primera a las actualidades estamos con un rol muy importante y creo señores con esta entrega de esta ampliación definitiva al hospital 2 1 rioja esperemos ya que nuestros enfermos de una y otra manera que se contacten con los diferentes tipos de accidentes que tenemos muchas veces con imprudencia sea un vehículo que esté para salvaguardar la vida y la salud de cada ciudadano vamos a hacer la entrega de esta ambulancia rural 2 Toyota Hyrux 4x4 equipada de acuerdo a las características técnicas que hemos solicitado a los hospitales 2 de Ojo y que ellos también a través de la iglesia han venido coordinando para que sea una ambulancia que esté por el ocupamiento y que esté al servicio de la ciudadanía de Ojo señores representantes al director de salud tanto de la dirección regional de San Martín de la dirección de salud de Ojo y de la doctora Panita que está Carlos que asumió últimamente en estos un reto muy importante siempre habrá obstáculos siempre habrá los vives y derechos que le deben trabajo dedicación y esfuerzo que es un rezo muy grande a su corte y creo que le va a hacer de la mejor manera muchísimas gracias vamos a empezar el acto protocolo de la entrega de la ambulancia antes de invitar al licenciado Beninio Vázquez para la lectura del acta correspondiente y luego el señor alcalde también hará entrega de las llaves de la ambulancia a la directora del hospital 2-1 de nuestra ciudad quiero invitar a las personalidades autoridades de la mesa de honor por favor acercarse a la ambulancia para la revisión correspondiente de que todo lo que está establecido en la documentación está también dentro de dicha ambulancia con ello colaboramos que estamos entregando aquí en esta en esta mañana en esta tarde ya en la calle de la calle de la calle social de manos del señor alcalde una ambulancia en perfectas condiciones que como se sabe irá rodando hasta el hospital donde tendrá el espacio correspondiente para su estacionamiento y cuando sea necesario utilizar entonces ya la directora decidirá el personal que lo manejará o llevar a su casa ahí estamos donde están las autoridades correspondientes la directora de los hospitales 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 están todos los hospitales en estos momentos se está procediendo a hacer la revisión de las condiciones de esta ambulancia tipo 2 equipada que ha sido donado por parte de la municipalidad provincial de Rioja como hemos visto contamos con la presencia de la directora regional de salud la doctora la directora de la red de la red de salud de Rioja la licenciada Herva Torres y también con la nueva directora del hospital 2-1 Rioja la doctora Juanita Vergara asimismo el alcalde de la provincia de Rioja está mostrando las condiciones actuales de la ambulancia que por fin ya se dará el uso correspondiente de esta manera estamos desarrollando este pequeño programa para simplificar la entrega de la ambulancia al hospital de nuestra ciudad hoy martes 8 de febrero de 2022 un día muy especial y un plazo para la población para la red de salud de la ciudad con la entrega de esta luna de la ambulancia típicamente ya por supuesto al principio siempre que la viva a ciertas personas que ya se han enseñado ya ellos de la manera correspondiente y ahora se hace la entrega de la ambulancia de la ambulancia a la hospital de río río muchas gracias también a la municipalidad provincial de río por todo el apoyo a todas las gestiones de la titular de la red de salud en coordinación por supuesto con nuestra directora de la ambulancia que ya por fin se dará un uso para toda la población así como lo mencionaba no solamente es para los pacientes con COVID-19 sino también para todo tipo de enfermedades que se necesiten y es por ello que esta entrega es muy importante será entrega de las llaves de la ambulancia a la directora la doctora Juanita Peña de nuestra ciudad ¿no? la directora de los hospitales de nuestra ciudad para su uso con el conmigo en la doctora de la doctora de Río de la doctora de la doctora Hacemos entrega de las llaves oficialmente de esta diema de la ambulancia que sea a servicio de entidad y también a servicio de la corona que van a en la ciudad espero que esto va a ser un rato con la fila para que todos los estudios que vengan a los estudios tengan un compromiso esta manera que con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Educación les traigo bien gracias, gracias, gracias de esta manera se ha hecho entrega de las llaves de la ambulancia para la directora del hospital de nuestra ciudad para su uso correspondiente por supuesto camino al hospital vamos a hacer el doctor para que hagan ya también sus palabras de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación vamos a invitar al director de la Red de Salud también al director de la Secretaría de Educación para una fotografía al final ahí al costado de la ambulancia para también tener por supuesto como medio probatorio que hoy 8 de febrero de 2022 se está haciendo la entrega la entrega definitiva de la ambulancia al hospital de Rioja a región San Mate bien tenemos este es el acto final de lo que ha sido la ceremonia de la entrega de la ambulancia tipo 2 equipada que es un trabajo conjunto de la Municipalidad Provincial de Rioja también de la Dirección Regional de Salud y obviamente con la Red de Salud de nuestra ciudad de Rioja por último se va a dar lectura del acta a cargo del gerente de Desarrollo Social Herminio Vázquez Montenegro por supuesto de las tres directoras y la profesora del señor alcalde vamos a proceder al acta de su lectura del acta de donación del bien inmueble ambulante en las instalaciones de la credencia de desarrollo social en la Municipalidad Provincial de Rioja con seguen en San Martín número mil y mil doce sector casayunca de la provincia de Rioja del departamento de San Martín siendo las doce del día martes ocho de febrero del dos mil veintidós se reunieron en las instalaciones de la credencia en representación de la Municipalidad Provincial de Rioja el señor alcalde Armando Rodríguez sello y del discólogo DNI número cero uno cero cuatro cincuenta y tres setenta y nueve y en representación del Hospital dos uno Rioja médico cirujano Juanita Vergara Peña de profesión médico cirujano en su calidad de directora con la finalidad de suscribir el presente documento bajo los siguientes términos primero el segundo del oficio número cero nueve seis cincuenta y uno slash T slash H de fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno en el cual se solicita la donación de la ambulancia para el traslado de pacientes en estado de emergencia del sistema de referencia y contra referencia en el hospital dos uno Rioja trasladar a los pacientes por estado de la verdad o deben ser referidos hacia los establecimientos con mayor capacidad deportiva dentro o fuera de la región de San Martín trasladar a los pacientes del programa y fortalecer los servicios de salud y la zona rural del público de la provincia de Rioja como garantizar la atención de la emergencia sanitaria generada por el rote de los coronavirus COVID-19 teniendo en cuenta que el hospital de Rioja atenderá a todo el ámbito de la provincia siendo necesaria la adquisición la adquisición de la ambulancia solicitada dos con fecha primero de febrero de dos mil veintidós se aprobó mediante acuerdo del consejo número dos diez guión dos mil veintidós guión cm guión slash municipalidad provincial de Rioja la donación de una ambulancia cuyo valor de adquisición es de trescientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y nueve punto noventa de propiedad de la municipalidad provincial de Rioja a favor del gobierno regional de San Martín dirección regional de salud dirección de servicios de salud alto mayo hospital 2 Rioja cuya descripción y características son descripción ambulancia placa E.U.G. guión nueve siete ocho marca Toyota modelo Hyder forma de rodaje cuatro por cuatro color blanco número de motor dos G.U.G.D. cuarenta y nueve sesenta y cinco dos noventa y cuatro serie A ocho A J.D. ocho C.D. seis N cinco cinco cero nueve cuatro siete seis año modelo dos mil veintidós valor de trescientos sesenta y nueve y nueve siete y nueve se hace entrega oficial de la ambulancia de la ambulancia de la ambulancia tipo dos con placa número E.U.G. guión nueve siete ocho cuatro el mencionado vehículo se ha adquirido según lo estipulado en las especificaciones técnicas anexadas al expediente de contratación de la ADS número cero diez guión dos mil veintiuno guión MPR guión SC esta señora es el acta correspondiente e invitada al señor alcalde y a la doctora del hospital de Rioja para su firma correspondiente de esta manera estamos haciendo entrega entonces en esta mañana o en esta tarde en la ambulancia se firman las actas correspondientes señor alcalde y la directora del hospital de Rioja muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a la directora de la red de salud a la directora regional de salud a la directora del hospital de Rioja y a las autoridades que nos acompañaron señor alcalde los gerentes municipal y desarrollo social y a ustedes amigos trabajadores de la red de salud y asimismo a los hombres de prensa que han estado llevando la noticia algunos en vivo y otros lo pasarán en su programa periodístico desde ya el agradecimiento especial muchas gracias y que Dios les bendiga de esta manera se ha concluido la ceremonia del acto de entrega de esta ambulancia y ahora se está procediendo con la firma del acta con esto se culminaría muchísimas gracias a todos los que han estado comentando a todos los que han estado interactuando con nuestro video en vivo siempre vamos a estar difundiendo información importante que le interesa a través de la población y bueno esto ha sido todo que tengan un buen día